Último tramo, plató de informativos Susia Rodríguez con más historias. Tenemos una buena noticia, la austeridad en Europa se ha terminado. Eso sí, para anotarlo, primero necesitarían un pequeño ascenso en su carrera profesional, llegar a canciller o ministros de Alemania. Mientras no lo consigan, serán guerra, Merkel y su ejecutivo, los que vayan a disfrutar de un nada desdeñable aumento en sus nóminas. El gobierno alemán acaba de dar luz verde a un proyecto de ley que les llevará a cobrar un 2,2% más en 2016 y un 2,35% más en 2017, o lo que es lo mismo. Merkel pasará de percibir algo menos de 18.000 euros mensuales a casi 19.000, una subida que tiene además efecto retroactivo a partir de marzo para el gobierno germano. Desmontar un escenario, podar una palmera o desbrozar un solar son tareas que solo pueden hacer bien los hombres. No es que lo digamos nosotros, sino que es lo que debió pensar el alcalde del ayuntamiento de Cristina en Badajoz cuando publicó esa oferta pública. Se sorteaban dos empleos para trabajos de adecentamiento en las fiestas del pueblo. Lo realmente llamativo era uno de los requisitos. Se ruega abstenerse mujeres por las características de los puestos. No hacía falta ser un lince para ver venir la polémica. Tanto es así que ahora el ayuntamiento ha rectificado y ha tenido que anular el sorteo que ya había hecho. Lo ficharon para vender helados, pero ha durado muy poco. Ahora muchos piensan que a la estrella de internet J Peli Rojo le falta un verano. La multinacional Nestlé lo había contratado para promocionar la imagen de sus famosos Maxi Bones, pero finalmente ha decidido prescindir de sus servicios tras conocer que el famoso youtuber se alegraba de la muerte del torero Víctor Barrio en Twitter. Las palabras de J Peli Rojo no pasaron desapercibidas en la red y pronto surgió un movimiento bajo el hashtag Boycott a Nestlé, aluvión de críticas que terminó con la marca fulminándolo. Su última oportunidad para estar en los Juegos Olímpicos de Ríos chafada porque Bueling le perdió las pérdicas durante un vuelo entre Ámsterdam y Barcelona. Hablamos del atleta Didac Salas, que tuvo que competir en Cataluña con unas pérdicas prestadas después de que la compañía aérea estabriase las suyas. Salas no había logrado la marca mínima en el europeo, se lo hubiera dado en Holanda y se lo jugaba todo en esa última prueba. Decidió verse con muchas posibilidades, pero dice que acusó finalmente la falta de su material. Nunca sabremos qué habría sucedido si hubiese saltado con las suyas. Ahora pide a Bueling una indemnización. En las últimas horas en Francia se ha pasado de hablar de fútbol a hablar de estética, de lo caro que les sale el look de su presidenta. Y es que acaban de descubrir que François Hollande se gasta 9.895 euros al mes en un peluquero. Eso sí, según confirma el Elysio, está disponible 24 horas, viajes y fines de semana incluidos. Su contrato, que comenzó con la toma de posesión de Holanda y que terminará al mismo tiempo que su mandato, estipula una obligación de mantener secreto absoluto. En total, en sus cinco años, cobrará casi 600.000 euros brutos. Corta, tiñe y peina al presidente, eso sí, tantas veces como sea necesario. Fue un accidente que dejó a toda una región desierta, congelada, literalmente en el tiempo. Desde entonces ya han pasado cinco años. Ahora, por primera vez desde la catástrofe nuclear de Fukushima, hemos podido ver cómo están sus calles. Un fotógrafo se ha colado en los rincones del apocalíptico paisaje de Okuma, Futaba y Namie, las ciudades en las que la radioactividad ha convertido en un llamado no lugar. Las tiendas, como ven, aún conservan sus objetos en las mismas estanterías en las que las dejaron sus dueños al huir. A diferencia de Chernóbil, la zona de exclusión de Fukushima nunca ha sido saqueada. Este que ven es el resultado, una extraña estampa tan inquietante como desoladora. Pues con estas imágenes terminamos el último vistazo al día. Pues efectivamente, unas imágenes muy llamativas. O sea, muchísimas gracias como siempre. Nosotros regresamos mañana, 10 de la noche. Sean felices. ¡Suscríbete al canal!